Gotas de Misericordia presenta Isabel, la madre de Juan el Bautista Esta es su historia Isabel fue la madre de Juan el Bautista, descendiente de Aarón, prima de María y la esposa de Zacarías, de acuerdo con el Evangelio de Lucas. Según cuenta el Evangelio de Lucas, Isabel era de las hijas de Aarón. Ella y su marido Zacarías eran rectos ante Dios, seguían todos los mandamientos y órdenes del Señor sin culpas. Cuando Zacarías se encontraba en el templo de Jerusalén, fue visitado por el arcángel Gabriel. No temas Zacarías, que tu petición ha sido escuchada, y tu mujer Isabel te dará un hijo, a quien llamarás Juan. Zacarías dudó, porque tanto él como su esposa Isabel eran muy ancianos y su mujer era estéril. El ángel se identificó como Gabriel, y le dijo a Zacarías que se quedaría mudo hasta que cumpliera la profecía. Cuando terminó de oficiar en el templo, Zacarías regresó a su hogar, y algún tiempo después concibió Isabel su mujer. Y se quedó escondida cinco meses, en este tiempo pensaba, así me ha tratado el Señor cuando dispuso que terminara mi humillación pública. Según la Biblia, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, en Galilea, para hablar a la parienta de Isabel, María, que era una virgen desposada, con un hombre llamado José, para informarle de que concebiría por el Espíritu Santo a un hijo llamado Jesús. El ángel informó también de que su parienta Isabel había comenzado su sexto mes de embarazo. María viajó a un monte de Brón, en Judea, para visitar a Isabel. María se quedó con ella tres meses, y después volvió a casa. Cuando Isabel se le cumplió el tiempo del parto, dio a luz un hijo. Los vecinos y parientes, al enterarse de que el Señor la había tratado con tanta misericordia, se alegraron con ella. Al octavo día, fueron a sincuncidarlo, y querían llamarlo como su padre, Zacarías, pero la madre intervino. No, se tiene que llamar Juan. Le decían que nadie en la parientela llevaba ese nombre. Preguntaron por señas al padre qué nombre quería darle. Pidió una pizarra y escribió, su nombre es Juan. Esta es la última mención que se hace Isabel en el Evangelio de Lucas. Enseñanzas para la vida actual En el Nuevo Testamento, la única mujer que se identifica como justa a los ojos de Dios es Isabel, la madre de Juan el Bautista. Entendiéndose esto como aquellos quienes cumplen los estándares de Dios, quienes abrazan y reflejan los valores de Dios y la ley de Dios en este mundo. ¿Se puede aplicar a María este concepto de justicia? Sí, pero el escritor bíblico explica el asignar esta descripción a Isabel y la sitúa en compañía de otras figuras justas del Nuevo Testamento, como José, Juan Bautista, Simeón, José de Arimatea, Cornelio y el propio Jesús. La historia de Isabel se desarrolla en el primer capítulo del Evangelio de Lucas. Cuando ella y su esposo Zacarías son presentados como justos, el siguiente verso dice Pero no tenían hijos porque Isabel era estéril y ambos eran de edad avanzada. En una cultura que a menudo asociaba la esterilidad al castigo divino, esta combinación afirma que la esterilidad de Isabel no se podía atribuir al pecado o a la desobediencia. Más bien, la esterilidad de Isabel se convierte en el vehículo para la intervención de Dios. Isabel, por tanto, está en buena compañía, tanto como persona justa y como mujer entre las grandes madres de la historia de la salvación. Y sería justo decir que actúa como puente entre las primeras alianzas de Dios y la nueva alianza que entrará con Jesús y será anunciada por su propio hijo, Juan. El modo en que Lucas presenta el relato no deja lugar a dudas de que el embarazo de Isabel es resultado de la intervención divina. Gabriel, el ángel del Señor, lleva a Zacarías la noticia cuando éste está cumpliendo sus deberes sacerdotales en el santuario, asegurando al anciano padre que el Espíritu Santo llenará al niño ya desde el vientre materno. El embudecimiento de Zacarías y el embarazo de Isabel valen por la mejor prueba. Quizás la escena más conmovedora en el relato de Isabel es cuando una joven pariente, María de Nazaret, viene a visitarla en su pueblo de las montañas. Se nos invita a acercarnos a su encuentro y ver los dos polos de un espectro en un extremo. La anciana, cuya incapacidad de tener hijos está relacionada con su edad, y en el otro extremo, la joven que aún no ha entrado en sus años de maternidad. En ambos casos, la promesa de Dios se manifiesta en la promesa de un niño. Nos podríamos imaginar que ambas mujeres serían objeto de murmuraciones y desprecios en sus pueblos. Nos podríamos imaginar que hubieran tenido razones para sentirse confundidas y asustadas. Pero este encuentro, no hay nada sino alegría entre ellas, incluso un salto gozoso del niño que crecía en el vientre de Isabel. En la historia de la salvación es Juan, el hijo de Isabel, quien es conocido como el que prepara el camino a Jesús. Su proclamación de la libertad del pecado abre los corazones y las mentes a recibir al Mesías que llega. Pero incluso, en la historia de la visitación, encontramos una pista de que la proclamación de Jesús se encuentra en semilla en las palabras de su madre. Isabel, bendito el fruto de tu vientre, bendito el fruto de tu vientre. ¿Y cómo es que la madre de mi Señor viene a mí? Isabel reconoce al Señor en medio de ellas. Su saludo y reconocimiento prepara el escenario para la respuesta gozosa de Dios que se hace carne. Su ejemplo nos recuerda que nos alegramos de los modos en que Dios no solo trabaja en nuestras propias vidas, sino en las vidas de los demás, las llegadas inesperadas de Dios en medio de nuestras vidas cotidianas. La mujer conocida como justa a los ojos de Dios demuestra que en su vida la justicia se manifiesta en el estar abierta a la intervención de Dios y viva con alegría por la bendad de Dios. Cada semana se presentará un video de un personaje bíblico, su vida, su misión y su enseñanza para la vida actual. No te lo pierdas y conoce más de tu fe. Ayúdame a llegar a más personas. ¿Cómo? Dándome me gusta en la manito arriba. Ah, y no olvides suscribirte y darle a la campanita de notificaciones para que seas uno de los primeros en recibir nuestros hermosos videos. ¡Gracias!